que está ahí en línea. La última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Espero que ustedes sean posteriores de la inquietud mía y lamento a la vez el fallecimiento del comandante Pueblo. Para mí fue una sorpresa y es un gran amigo, un gran hombre. ¿Quién habla? Un hombre que dedicó su vida a depender de los intereses de sus ciudadanos y no de los propios. Bien. Por otro lado. Nos habla el doctor Marte Fuerte. Tu servidor y amigo. ¿Cómo no? Un placer, doctor. Les saludo a todos ustedes. Les deseo... Saludos afectuosos, doctor. ...y a los felices Navidad ya y Año Nuevo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido por su llamada, doctor. Sí, y recordarle a la gente la lamentable noticia en el día de hoy de la muerte del señor Delcio Pérez, como ya... Delcio Pérez, dirigente político, de izquierda, dirigente comunitario, director de un periódico, el comandante Pueblo, se llama el periódico, abogado y periodista. Ahí está la foto de Delcio lamentando muchísimo su fallecimiento, pero era un amigo de muchos años con quien compartimos en múltiples ocasiones, conversaciones, y hasta le vamos trago en una mesa de vino. O sea que tenemos una relación muy personal y muy estrecha por muchos años. Y destacar el trabajo que ha venido desempeñando el departamento de prensa de Telenor. Vi ahí que estuvieron buscando de manera directa lo que tiene que ver con el caso de la niña Janiris en Santiago, así como también estos reportajes que se han realizado en el día de hoy totalmente en vivo para que la gente esté informando de lo último que acontece, no solamente en San Francisco y en la región, sino en todo el país. Así que felicitar a los muchachos por el trabajo que están llevando. Toda esa participación de Arizmendi es en vivo. En ese mismo instante se desarrolla el acontecimiento y nosotros lo estamos presentando aquí a ustedes. El esfuerzo que hace Telenor, una empresa siempre al servicio de su gente a través de este programa de mañana que volverá mañana a propósito, porque ya ha terminado. Mañana es viernes, toca chocolate, toca chocolate mañana. Y canciones también. Y canciones. Y una canción. Mañana es viernes, chocolate es quien de mañana. Bueno. Hoy te mando. Yo te traigo el chocolate. Tú lo traes. Ojalá que no se me olvide comprarlo. Bueno.